Peloteros, este Javi se va a cazar con este Easton Ghost Mondo. Ya tenemos un buen rato con este bat, es muy ligero, entonces por eso sacas rápido de las manos en fast pitch y además produces contactos muy duros, digo, obviamente hay que darle, ¿no? Con este bat el Javi lleva una muy buena racha, solo miren qué hizo en el nacional. Recuerden que pronto vamos a anunciar el sitio web donde puedes adquirir esta belleza y productos igual de chidos.